¿Quién cantaría una canción en tu ventana? ¿Quién te aguantaría la cabeza? ¿Quién te abre la puerta a las tres de la mañana? ¿Quién te invitaría a una cerveza? ¿Quién va a apagarte la luz cada noche? Te arrullaré a la siesta ¿Quién compartirá su dolor más profundo? Sin importar lo que piensas Sos la reina de la indiferencia Imposible entrar en esa red La soledad no es la independencia Igual el mundo gira tus pies Siempre la duda está en el que no pide nada Y se confunde en la maleza Vaya a saber quién va a poder desentrañar Los nudos que hay en tu cabeza ¿Quién va a gozar de tu cántaro ardiente? Disfrutará tu sonrisa ¿Quién compartirá su dolor más profundo? ¿Quién trepará tu cornisa? Sos la reina de la indiferencia Imposible entrar en esa red La soledad no es la independencia Igual el mundo gira tus pies Igual el mundo gira tus pies ¡Vaya a gozar de tu cántaro! Sos la reina de la indiferencia Imposible, imposible, imposible Imposible, imposible La soledad no es la... Para nada Igual el mundo gira tus pies ¡Pah, pah, 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 pah! Gracias.